en la línea a alguien que ha irrumpido en los medios nacionales en esta semana, pero que ya tiene larga data de trascender en los medios nacionales e internacionales. La gran maestra Claudia Amura, jefa del programa de ajedrez de la Universidad de La Punta. ¿Cómo estás, Claudia? Tanto tiempo, hermosa. Buenas tardes. ¿Cómo andás, Ale? De contacto. Bueno, qué lindo lo que ha sucedido en la semana. Me parece que debe haber sido un halago a título personal. Total, toda raíz, y ayer charlábamos aquí en la mesa por Gambito de Dama, esta miniserie que es furor en Netflix, es lo más visto en la Argentina en la última semana y ya está irrumpiendo en todo el planeta. Basada en la década del 60, cuando comenzaba a irrumpir el ajedrez en la tele, y bueno, cuente una historia particular de vida de una protagonista, llamada VET, desde un montón de lugares, pero nunca desde un lugar como la terminan resaltando a Claudia, que además de ser lo que has sido, o lo que sos hoy todavía en el mundo del ajedrez, pero sobre todo en un momento muy preciado para el ajedrez internacional, donde te has posicionado muy bien, seguiste con un desarrollo de un montón de actividades, ¿no? Yo lo cuento así para aquellos que nos están escuchando, para volverlos a poner en situación sobre este Gambito de Dama que ha permitido que medios nacionales cuenten que la más grande del ajedrez femenino de la Argentina es Claudia Mura. Ah, qué presentación que hace usted así, ¿eh? Bueno, gracias, Ale, por tus palabras, y bueno, no sé si se escucha bien, avísame. Sí, excelente. Sí, bueno. Bueno, la verdad que la película es muy interesante, la serie tiene siete capítulos, y creo que lo más, quizás lo más llamativo para todo el mundo del ajedrez ha sido el nivel técnico, alto nivel técnico que tuvo en cuanto a su desarrollo, ¿no? O sea, se hubo una participación del ex campeón mundial Gary Kasparov en todo lo que fue el asesoramiento de la película, y eso hace que, bueno, que haya tenido un alto nivel ajedrecístico, donde se mencionaron partidas famosas, o sea, las partidas no son fricción, son reales, han sido jugadas por los mejores ajedrecistas del mundo, incluso Kasparov, y bueno, eso creo que hizo una gran diferencia con todo lo que hay de cine, de ajedrez a nivel histórico, ¿no? O sea, siempre nosotros veíamos como jugaban mal, movían mal las piezas, y bueno, acá no, acá es un nivel alto técnico, incluso la actriz, que también, bueno, parece que tiene un libro bastante bueno en ajedrez, porque cuando juega, su gesto de jugar y todo, de apretar el reloj, anotar la partida, es de muy buen nivel, ¿no? Te viste toda la serie, obviamente, Gambito de Dama te la debes haber aniquilado... Más o menos, más o menos, porque no tenemos mucho tiempo, entonces tenía el problema que nos presionaban, porque algunos amigos, periodistas, así como vos, que llegaron para ver qué opinamos, nos presionaban diciendo, ya lo viste, ya lo viste, me podés contar, te llamo mañana, y bueno, entonces al final, de hecho una nota que me hicieron esa, que salió de la nación, hacía cinco o seis días que me estaba buscando la periodista, por diferentes lugares, pero bueno, nosotros la vimos en dos fines de semana, digamos, aprovechamos a verla, con Gilberto, y la verdad que está muy buena, muy atrapante, obviamente hay mucha ficción, mucha ficción, y también hay muchos paralelismos en la película, por ejemplo... Les voy a spoilear a la audiencia, pero hay cosas muy interesantes que me gustaría compartirles, por ejemplo, que bueno, la figura de la mujer en esa época, de los 60, recién asomábamos la cabeza, las mujeres en el mundo del acero, estaba prácticamente prohibido para la mujer, de hecho grandes ajedrecistas de ese momento, se vestían de hombre para poder participar, y bueno, por eso también es esa brecha tan grande que hay de ajedrez femenino a nivel mundial, San Luis está exento de eso, China también, y algunos países como Rusia, porque se han apostado al ajedrez femenino, pero esa brecha se debe a que justamente no, no sé si ustedes observaron, o los que la vayan a ver, que la única mujer que juega prácticamente es ella, es un bicho raro, y las mujeres que aparecen en escena, generalmente ignoran totalmente el ajedrez, les parece aburrido, y están medio de adorno, o sea, son las novias, o alguien que por ahí aparece en la película, pero que no entiende este mundo, ¿no? Claro, claro, Claudia, vos sos nacida en qué año? Yo nací en el 70, así que tengo redondo 50, y en esa época, no me caso en el primero de vos, claro, claro, decimos que las películas están narradas, y habla de los 60, vos naciste en el 70, justamente en el inicio de la década del 70, y alguna vez lo hemos charlado, pero usted sabe que la audiencia se renueva, permanentemente, y a vos también te veían como un bicho raro, ¿no? Cuando jugabas al ajedrez siendo tan chiquita, y eras grande de estatura, eras corpulenta, y no te fue fácil, no te fue fácil tampoco. Sí, vos sabés que, bueno, yo a los 13 años tenía la altura que tengo ahora, y bueno, no sabíamos que existió el bullying, o sea, la palabra bullying, pero existía, y la verdad que en la escuela te lo hacían notar, todas estas cosas, si eras alta, el que era diferente, te lo hacían notar, ¿no? Teníamos, parece como que había que tener un estereotipo de alumno de la escuela para no ser diferente, y bueno, yo era muy diferente en que no iba a fiestas, porque me iba a los torneos, faltaba mucho, de repente tenía malas notas, no por no estudiar, simplemente era porque me perdía muchas clases, faltaba a veces tres o cuatro meses a la escuela, entonces, pero claro, no entendían ese mundo que era de noche, mi mundo era de noche, rodada de hombres, y gracias a mi papá, que era una aficionada al ajedrez, yo pude jugar y pude mantenerme en el ambiente del ajedrez, porque otro detalle de la película, es que Beth Harmon, como, ella para, casi que para sobrevivir a ese mundo, al mundo masculino, digamos, que tan masculino era, es como que termina siendo uno de ellos, ¿no? Ese es un mensaje subliminal que muestra la película, cosa que no ha pasado en la vida real, por ejemplo, con Judith Polgar, que es la mejor ajedrezista de la historia, ¿no? Entonces, a veces, como que tenés que tomar decisiones, ¿no? O si tomás distancia, sos enemigo, y bueno, mejor únete a ellos, que me parece que es lo que pasó, en mi caso no pasó eso, yo iba con mi papá, y como que bueno, era, había, de hecho, mira, el torneo que yo me vine a jugar a Merlo, el Panamericano Juvenil, y que desde ahí me quedé, nosotros jugábamos en el Hotel Casablanca, y yo tenía el alojamiento pago, y la comida también, pero los chicos me hacían la vida imposible, si te contara la mil y una, que hacían ruido al lado de la habitación, bueno, bien cosas, Desconcentrarte. o de, bueno, un hostigamiento verbal, en general, ¿no? Como molestar, molestar, tratar de desconcentrarte, nosotros con mis papás, terminamos en un, en una hostelería, que ahora se ha convertido en un hotel, ¿no? Ni siquiera tenía ese derecho, de compartir el mismo lugar, en las mismas condiciones, y era la única mujer en ese torneo, entonces, bueno, yo siempre decía, estabas en la delgada línea, donde o te quieren ligar, o te quieren matar. Y te terminaste imponiendo, y vaya de qué manera. Sí, bueno, también, por otro lado, me terminé casando con una jedrecista, lo cual tampoco era normal, ¿eh? Claro, bueno, por eso terminó pasando después, porque cuando vos te casás con Gilberto, ¿cuántos años tenías? No, nosotros nos conocemos desde muy chico, pero de novio estuvimos como a los 20 años, y nos casamos a los 27, ¿no? Somos de la misma edad, del mismo año, pero te digo que no existía casi el matrimonio entre ajedrecistas, porque el ajedrecista es muy como se muestra en la película, ahora está cambiando con la incursión de la mujer en el mundo del ajedrez, está cambiando eso, pero el ajedrecista era viajar, muy solitario, bueno, un poco lo que ves en la película, un trotamundo, sin un lugar fijo, y bueno, una vida social diferente, ¿no? En cambio, la vida familiar, que es un detalle que yo digo de la diferencia de las mujeres con la protagonista, no se casa, no tiene hijos, no se ocupa de los roles que nos han impuesto. Se ocupa de jugar, sola, pura y exclusivamente. Sí, claro, entonces, es como que, bueno, Judith Polgar cuando se casa y tiene hijos se retira del ajedrez, siendo la número uno del mundo, ¿no? Claro. Y yo no me he retirado, pero casi, no juego más al año. Pero recordemos que ha sido representante, el último juego olímpico presencial, porque el de este año fue online, te tuvo voz en el equipo argentino. Sí, y si se respetaran las formas de los reglamentos, digamos, seguiría siendo así, por lo menos hasta que las chicas más jóvenes nos ganen, digamos, a las que hemos logrado una trayectoria internacional. O por lo menos tendríamos el derecho de, de competir, ¿no? Que también eso fue vulnerado en, en, por la federación. Es, es uno de los grandes manoseos que, que hemos sufrido en el ajedrez femenino y que pasa acá en Argentina y es actual. O sea, los hombres son los dirigentes, son los árbitros, son los jugadores y son los mismos. Vos no podés, no sos dueño de postear algo en tu Facebook y si no, miren el mío, que cuando pongo algo relacionado a la mujer o al género, siempre hay un hombre dispuesto a decir que vos estás discriminando porque esto, o sea, no podés ni siquiera opinar ya, ¿no? Es una situación muy triste que, bueno, creo que, que es el final de estas estructuras y que como sociedad tenemos que madurar, ¿no? En todos los deportes, ¿no? No podemos ser tan cerrados en un mundo que, que, que está pidiendo a gritos la igualdad de oportunidades. En un mundo que claramente, San Luis y esto trayendo a, al paralelismo, si queremos, el rol de las oportunidades y puntualmente del ajedrez, nos es natural desde hace mucho tiempo, tal vez del campeonato mundial del 2005 para acá, esos bichos raros que si se quiere, lo pongo entre comillas, son los ajedrecistas solitarios, para nosotros nunca lo fueron. Digo, nosotros que hemos convivido, que convivimos con ustedes tantísimo tiempo, nosotros por hacer periodismo, ustedes por jugar al ajedrez, y vos puntualmente, Claudia o Gilberto, porque están, además como instructores hace tantísimo tiempo, nos cuesta ver esa figura solitaria del ajedrecista, porque entendemos que es todo lo contrario en San Luis. Totalmente, pero aparte San Luis, y acá vamos a hacer un paréntesis importante, se ha posicionado mundialmente con, con dar la igualdad de oportunidades, de tal manera que hemos logrado una mayor cantidad, pero te digo, la triplica de títulos nacionales, de manos de mujeres, la primer campeona nacional que tiene San Luis, nacida y criada acá, fue Samantha Montero, que gana el campeonato argentino sub-12. Después de Samantha Biennobre y Ana Mora, de utilizará, o sea, niñas del interior, hoy tenemos a Abril Godoy, que es de Villa Alarca, que ha sido invitada para jugar el Mundial Online, que ayer charló con nosotros, que vos acabas de mencionar, que ha traído títulos internacionales, y la primer maestra internacional que tiene es San Luis, la más joven que ha logrado Argentina hasta el momento, en la categoría de maestro internacional, entonces, a ver, tenemos grandes jugadoras, grandes referentes, pero también eso se debe a que, desde la Universidad de La Punta, con el apoyo del gobernador, se ha logrado la igualdad de oportunidades, las chicas, bueno, yo he viajado mucho con ellas, con Guadalupe, con Agilene Martínez, y con todas las nenas que te cuento, entrenándolas, acompañándolas, y no es lo mismo que vaya todo un séquito de hombres, y no es por discriminar a los hombres, pero digo que la mujer necesita, otro tipo de contención, sobre todo en la edad infanto-juvenil, es muy importante el acompañamiento, más cuando pasan tantos días y tantas horas, en contacto con los hombres, como lo vemos en la película, que eso es lo que pasa, que al final ella, bueno, no voy a decir el final, no, 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 era como para darle un toque, era a propósito, a propósito de, Gambito de Dama, yo lo contaba rápidamente ayer, pero, es un engaño, de que te entrego el peón, pero en realidad, lo que hago, es empezar a aniquilarte, con esa movida, que a vos te publicaron, cuando tenías 8 años, justamente, una partida que ganás, con esa, con el Gambito de Dama. porque vos sabés que Argentina, yo jugaba peón Dama por mi papá, pero Argentina, tiene una escuela, del gran maestro Roberto Grau, que están los libros, para alguno que quiera jugar a ajedrez, los busca, que con esos libros, son 4 tomos, llegas a primer nivel, jugador de primera categoría, este, él, escribió esos 4 tomos fascinantes, todo peón reyes, todo peón rey, entonces, la gente de Argentina, y de Latinoamérica, juega mucho peón rey, cuando yo empiezo a jugar, todo mundo jugaba peón rey, pero mi papá, sabía peón dama, entonces, me enseñó el peón dama, y el Gambito de Dama, es un juego, que le dicen Gambito de Reina, mal traducido, es correcto, Gambito de Dama, en español, para no repetir la R de Rey, R de Reina, entonces, por eso, es Gambito de Dama, esa, la apertura, la partida, lo que se hace el Gambito, sí, es un pequeño artilugio, que es la entrega de un peón, momentáneamente, para, eh, ganar el senso, y ganar otras ventajas, ¿no? Pero, es un juego de palabras para la película, porque es como que, bueno, la mujer irrumpe, eso, eso es lo que un poco quiere decir, acá viene la mujer, ¿no? Exacto, exacto, pero, ¿qué es lo que a vos también te representó, aquella partida que a vos te publicaron, cuando tenías ocho años? Sí, sí, es una partida que jugué con una jerecista, de tercera, cuarta categoría, pero, le gané, ¿no? La partida que fue en ese torneo que comentaba que, hice tres puntos y medio, nueve, y que, bueno, tengo una anécdota con un maestro, bueno, tengo varias anécdotas, pero, me toca jugar con Cuasnicú, que es un gran amigo del gobernador, son de la misma época, Oscar Cuasnicú, que es un maestro muy reconocido argentino, y yo tenía ocho años, y mi papá era conocido de Cuasnicú, él lo conocía de Cuasnicú, era mi papá, pero como un aficionado, cuando él ve que yo estoy sentada, a mí me toca jugar con Cuasnicú, cuando ve que estoy sentada con un patito de caramelo, y las dos colitas, y no llegaba a la silla, llama al árbitro y me hace echar, y él le dice, esta nena, sáquela, porque están molestando, o sea, así viene mi rival, que era, según él, mi papá, y el árbitro le dijo, no señor, maestro, y dice, la nena es la que va a jugar, o sea, era impensado que una nena se sentara a jugar con un hombre, menos con un maestro, igual me ganó Cuasnicú, pero digo que... Acá te tenemos en la foto recién, te tenemos en la foto, con las dos colitas que vos decís, con carita de niña, en esa que estás relatando recién. No tenía problemas en esa época. Muy bien, vos sabés que, Claudia, es una historia que tiene una historia de vida muy particular, yo nunca la he escuchado a Claudia Amura, y le he hecho un montón de entrevistas a lo largo del tiempo, jamás te he escuchado quejarte, de algunas situaciones que te han pasado en la vida, y te han pasado cosas complejas. Sí, pero bueno, a veces hago catarsis, ahora justamente estoy en una época, a lo mejor no me prendas un futuro, porque exploto. Este virus nos está matando todo, pero hay épocas y épocas. A mí me... ¿Sabés lo que me mata mucho? Que ahí es donde aflojo las cosas que no puedo resolver. Cuando algo no depende de mi revolución, depende de mucha gente, ahí exploto. Pero bueno, sí, me han pasado muchas cosas, pero gracias a Dios, bueno, yo creo que... Yo soy muy católica, siempre he sido practicante, con mi familia, todo, entonces pienso que uno no tiene una cruz más grande que la que puede llevar. Sí, parece que Dios fue muy generoso, y creo que puedo llevar una cruz un poquito exuberante, porque sí me han pasado cosas, a veces la miro para atrás, y lo que está contado ahí, te digo sin exagerar, es un 50% quizás de la realidad, ¿no? Hay cosas todavía más difíciles, y algunas que, bueno, que tienen final feliz, ¿no? Claro que sí, y que dejaremos para algún otro momento, porque como esto de que la audiencia siempre se renueva, tendremos un momento de meternos un poquito más de cerca, en la vida de Claudia Mura, cercana al ajedrez siempre, pero con un montón de aristas. Hay alguien acá que me pregunta, y me dice, pero aunque la nota la hagas más adelante, ahora que te cuente algo del convento. Bueno, porque Claudia Mura vivió en un convento, ibas a ser monja vos, Claudia. Bueno, el tema es así, yo, todo tiene que ver con todo, ¿no? Yo estaba viviendo el Merlo, ¿no? Hace bastantes años, ya había estado de novia con Gilberto, que fue a los 20, había jugado, o sea, había pasado por jugar los mejores torneos de mi vida, medalla de plato, o sea, consagrarme, pero me faltaba el título de gran maestra, y por ahí, bueno, a nivel mundial estaba entre las mejores, pero, bueno, faltaba algo, ¿no? Ganar un mundial, o, bueno, siempre es como que me quedaban deudas pendientes, pero no llegaba a ser gran maestra, por ejemplo, o gran maestro, ¿no? Que también podría haber sido, y, bueno, estaba en Merlo, me dedicaba a la enseñanza, enseñaba en la escuela 65, siempre enseñé gratis, en general, mi vida ha sido siempre hacer algo por el otro, y estuve haciendo, tenía un grupo de jóvenes, bueno, tuve una serie de situaciones, participaba de la renovación carismática con mis padres, y pasan una serie de hechos en esos años, entre los 25, 26 años, que es que al equipo femenino no le envían a la Olimpiada por falta de recursos, los hombres fueron, mirá las discriminaciones, yo vivía en Merlo y no me enteraba de nada, se jugó un campeonato mundial que estaba esperando y no me informa la federación para no pagarme el pasaje, yo venía golpe tras golpe, tampoco tenía novio porque nos habíamos distanciado con Gilberto por esto mismo, que cada uno vivía en su país, y bueno, vivíamos en una etapa medio de crisis, tanto Gilberto en México como yo en Argentina, y bueno, teníamos una familia que nos quería mucho y todo, pero estábamos ahí en la búsqueda, y como yo hacía esa actividad religiosa, una hermana, la hermana Amelia que en paz descanse falleció el año pasado, que es de las mercedarias, que está ahí en el colegio San Francisco de Asís en Merlo, me dice, Claudia, dice, ya tenés 26 años, como diciendo, bueno, se te está pasando el arroz, no quisiera hacer una experiencia, porque ella siempre me veía que yo era así, de tener muchas actividades sociales, le digo, bueno, le digo, qué sé yo, vamos, vemos, yo nunca pensé que iba a tomar el color mediático que tomó eso, en ese momento no era como ahora, ahora vivió mucho peor, pero estaría en la etapa de Clarín, o sea, a ver, me pareció como mucho, viste, la ajedrecista con los hábitos, sí, no, ya era monja, claro, o sea, yo solo fui a hacer una experiencia, estuve, entré en septiembre, y salí en marzo, seis meses, estuve con las hermanas, educadora, fíjate que yo estoy con la escuela generativa, yo siempre tuve esa beta de la educación y todo, y la verdad, es como que, bueno, me parece, mis padres pobres estaban, que no entendían nada, también hubo mucho abuso de parte de la prensa por ese lado, porque ellos querían que yo saliera de todas formas, ¿no? Entonces, bueno, era como que, donde estaba el punto más débil, estaba ahí, que ellos también pobres, se quedaron solitos, mi hermana estaba en México, entonces, bueno, yo salí del convento con mucha presión, y dije, no, yo acá en Argentina no me quedo, me fui con lo que tenía a México con mi hermana a tomar aire. Y ahí te volviste a reencontrar con Gilberto, Gilberto hizo la gran gambito de moho, acá entonces, pongámosle... Ay, pobre Gilberto, lo llamaban los de la prensa de acá, y te digo, mucho más amarillistas, las prensas de esa amarillista, ¿no? Y le decían, le preguntaban si él iba a hacer declaraciones, porque su novio se metió al convento. Claro. Pobrecito. Pobre Gilberto. Y yo me voy al torneo, voy a un torneo en México ahí, que era un torneo abierto, que mi hermano me dice, mira, Gilberto dejó de jugar, que era verdad, porque los dos dejamos juntos, él estaba en la universidad haciendo periodismo, y yo estaba en el convento, porque ninguno nos hablábamos hacía cuatro años. Entonces mi hermana me dice, mira, en Semana Santa yo no me puedo ocupar de vos. Dice, así que vos, dice, andás con un torneito que acá no te conoce nadie, un torneo que no existe, bla, bla, bla. Y otra anécdota más, ¿no? Nos pasa, porque bueno, yo le creo a mi hermana, me voy a jugar el torneo, y aparece Gilberto, con mi suegro. Mi, ¡Epa! Y en el torneo no era que no existía, había unas 500 personas o 800 personas, y entonces, bueno, aparecen, ¡tap! Nos sacan una foto, el otro día, tapa del Excelsior, que es el diario más importante de México. La monja salió del convento y vino a buscar su novio a México. Listo, solucionado, y ahí se casaron. No, más o menos, pero bueno, al poco tiempo nos casamos, porque ya estaba medio decidido, pero nadie fue con esa intención, te lo puedo asegurar, y Gilberto estaba de novio con una chica, que la chica lo deja en Cuba, así que yo sabía más o menos, pero mi suegro me invita a su casa, porque él siempre me quiso, fui la única chica que presentó en su casa Gilberto, que eso allá en México es sagrado, es como que bueno, si te presentan te vas a casar, y bueno, mi suegro me invita a la casa, y Gilberto siempre cuenta, dice, ¡Ah! Sí, dice, le invitó a casa, y todavía está acá. ¡Ja, ja, ja! Mirá vos. Así fue nuestra historia, bastante colorida. Claro que sí, y muy particular, y muy linda la contás además a la historia, Claudia Mura, en esta semana insistimos, muy linda supongo para vos, y de alguna manera para todos los que estamos cerca del deporte en general, del ajedrez en particular, porque este gambito de dama, esta miniserie que está haciendo furor en Netflix, ha permitido que medios nacionales reflejaran la historia de Claudia Mura, que ya lleva década y media trabajando en San Luis y en el ajedrez de San Luis. Bueno, Claudia, te agradecemos como siempre por el tiempo, saludos ahí a Gilberto, a toda la familia, nos encontramos pronto. Muchas gracias, Ale, para vos, para toda la audiencia, y bueno, la verdad que es una alegría compartir, divertirme un rato esta tarde, te mando un besito. Un gusto, un beso. Claudia Mura, la gran maestra de ajedrez, una historia muy particular, muy jugosa la historia que tiene Claudia Mura, una parte la ha contado, nos la ha contado aquí, en Dame Pelota. Entrevista que ha llegado a ustedes, gentileza de nuestros...